¡Hola amigos! El día de hoy les traigo el resumen de la jornada 7, los goles, la tabla general y los resultados de esta jornada. Iniciamos con el partido del Toluca contra el Puebla, mismo que los camoteros ganarían 4 a 1. William Da Silva a minuto 20 sería el encargado de abrir el marcador para los Diablos. 10 minutos después Santiago Ormeño anotaría el gol del empate para el Puebla. Se terminó el primer tiempo y el Fideo Álvarez nos regalaría esta joya de gol para darle la ventaja a los camonteros. Al 81, Omar Fernández manda un centro que Pablo González remata para poner el tercero. Y por último, Amaury Escoto sellaría la victoria del Puebla. En el Kraken, los Tigres y el Mazatlán empataron a un gol. Al minuto 77, Luis Quiñones manda un centro que Guiñac de cabeza remata para poner el 1 a 0. Parecía que los Tigres se llevaban la victoria, pero en el último suspiro del partido Miguel Sanzores anota el gol del empate. Las Chivas y el Pachuca nos quedan a deber y empatan a cero. Las Águilas del América se impusieron de visitantes 2 goles a 1 al San Luis. El primero del partido caería al minuto 5 por parte de Ramiro González. Al 31, Emanuel Aguilera de penal le daba el empate al América. Y por último, centro de Escobosa que remata Henry Martín de cabeza para darle la victoria al América. La máquina del Cruz Azul derrotó 3 goles a 0 al Necaxa. Al minuto 36, gran pase de Orbelín Pineda para el cabecita Rodríguez que se quita al arquero para anotar el primero del Cruz Azul. Iniciando el segundo tiempo, el Cata Domínguez pondría el 2 a 0 del partido. Por último, después de un pase de Luis Romo, Juan Escobar anotaría el tercero y definitivo de la máquina. Los Pumas se llevaron los 3 puntos al imponerse 3 goles por cero a los Xolos. Al minuto 38, Carlos González pondrá el primero del partido. Al 57, error en la salida de Xolos que aprovecha Alejandro Mayorga para poner el segundo. Y al 93, Brian Mendoza nos regalaría este impresionante gol de media cancha para culminar la goleada de los Pumas. Santos Laguna derrotó 2 goles a 1 al Querétaro. Al minuto 34, José Carlos Van Ranking con este golazo abriría el marcador. Terminando la primera mitad de penal, Hugo Silveira empataría el partido. Y por último, centro de Brian Garnica que remata Octavio Rivero para culminar la victoria de Santos. Los rayados de Monterrey derrotaron 2 goles a 1 a Juárez. El primero del partido lo anotaría Darío Lescano al minuto 27 por Juárez. Al 50, Akelova pondría el gol del empate. Y nueve minutos después, el mismo Akelova le daría la victoria 2 a 1 a los rayados de Monterrey. La tabla general terminó de la siguiente manera. Estos son los partidos de la siguiente jornada. Bueno, si te gusto el video dale like y suscríbete al canal. También síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adios. ¡Gracias!